Y todo te saldrá bien. Denise, y todo te saldrá bien. Caminas en la tierra que fluye leche y miel. Estás ungida para ganar, revestida de gracia y de favor para firmar los mejores acuerdos comerciales, los mejores contratos. Vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Aleluya. Llegan a tu vida los mejores inversionistas, los mejores compradores. De una manera sobrenatural, tú ves como el Eterno te prospera, te bendice, hace que tú resplandezcas en los negocios. Su gloria es manifestada en tu vida. Eres creativa para los negocios. Estás ungida. Recuerda, Denise, que el Eterno te ha dado el poder para hacer las riquezas. Bendecida. Tu hija bendecida. En sus estudios, en su salud, en su crecimiento bendecida. Tu casa bendecida. Tus finanzas multiplicadas de una forma sobrenatural. Obre natural. Aleluya. Aleluya. Tu hija es bendecida, Denise. Tu hija es bendecida. Tú eres bendecida. Aleluya. Aleluya. Tengas gozo y paz en tu corazón. Gozo y paz en tu corazón. Tienes la mente de Yeshua. Una mente creativa para los negocios. Amén. Aleluya. Amén.